Abro los ojos en la mañana entre mis sábanas blancas Con el alma mojada y tengo ganas de ti Una ramita me enseñó que no era malo lo que hicieras Sino lo que dejas ir Esta misma mañana me he decidido a ser feliz Me aguanté muchas veces pero ahora sí ya me bebí Debes de cuidar tus labios rosas que hoy van a besar Si me provocas debes de cuidar Tus labios rosas que hoy van a besar Si me provocas te voy a besar Los ojos te voy a tomar Del pelo te voy a hacer llorar De un beso Tomarás fuerte mi mano Y te voy a besar A labio dulce Ya tomé tanto estoy cansado Lleva a ir a tu lado Un poquito enamorado por estar junto a ti Y en esta noche de labios con los ojos cerrados Y la gente pasando y tú te acercas a mí Y sin pensar dos veces tu corazón se acerca a mí La música es tan fuerte que yo me acerco para huir Debes de cuidar tus labios rosas que hoy van a besar Si me provocas debes de cuidar Tus labios rosas que hoy van a besar Si me provocas te voy a besar Los ojos te voy a tomar Del pelo te voy a hacer llorar De un beso Tomarás fuerte mi mano Y te voy a besar Y la noche se nos irá dando Y al final me siento en la banqueta Voy a tropezar No sé si son tus besos o bebida y demás No sabe el corazón Pero yo he de comprobarlo Si tus besos me ponen borracho Y te voy a besar Los ojos te voy a tomar Del pelo te voy a hacer llorar De un beso Te voy a besar Tomarás fuerte mi mano Te voy a tomar Si me provocas te voy a besar Los ojos te voy a tomar Del pelo te voy a hacer llorar De un beso Tomarás fuerte mi mano Y te voy a besar A labio dulce